Este fin de semana, todas las locuras del top 20 acabarán en el hospital. ¿Aprenderán alguna vez estos sujetos? Baratón sin pausa. Hay un masculino inconsciente con un severo trauma en la cabeza. Lo mejor del fin de semana, los sábados y domingos todo el día. Solo por True TV. ¡Suscríbete al canal!